La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola Nieves, buenas tardes Buenas tardes, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Yo muy bien, yo muy bien Bueno, a ver, hoy en nuestro paseo diario por la historia nos toca un capítulo del del descubrimiento, conquista, colonización ¿Cómo le llamamos al desembarco de españoles en América siguiendo el rastro de Colón? Bueno, conquista, invasión, lo que era propio en aquella época Muy bien, bueno Quítate tú que me pongo yo Le llamemos como le llamemos El capítulo de hoy tiene a Hernán Cortés como protagonista y como víctima propiciatoria al último emperador de los aztecas Pero atención, cuidado que no era Moctezuma que yo también lo pensaba, ¿eh? Bueno, y ya puestos tampoco tengo claro si era azteca o no Pero cuéntalo tú, Nieves que te lo sabes más Sí, ahora lo explicamos A ver qué pasa Sí, siempre que hablamos Es verdad que siempre que hablamos de emperadores mexicas viene a la boca Moctezuma Moctezuma, Moctezuma, sí, sí Es que casi nadie conoce a otro Es el famoso para un humano medio a este lado del charco Sí, sí Moctezuma es el famoso y si preguntas quién fue el último emperador azteca pues todo el mundo dice Moctezuma y no, no lo es Y además no era azteca, era mexica ¿Mexica? Era mexica, sí Esto es como decirle a alguien de Cartagena que es murciano Vale No se debe Vale, vale No de Cartagena es cartagenero Vale El último emperador mexica fue Cuauhtémoc y murió hoy 28 de febrero de 1525 Y sí, como has adivinado y has preconizado se lo cargó Hernán Cortés Hernán Cortés, sí Porque era un pecador, dirá alguien Cuauhtémoc era un pecador Se negó a abrazar la verdadera religión y adorar al único Dios verdadero Porque se negó a bautizarse y a dejar de llamarse Cuauhtémoc para llamarse Paco como tuvo que hacer Atahualpa No, bien bonito Cuauhtémoc, la verdad Sí, y Paco también pero que él era Cuauhtémoc El conquistador extremeño Hernán Cortés ejecutó al último emperador mexica con su consiguiente buena ración de torturas cristianas previas porque no quiso soltar prenda de donde estaba el oro No tenía que ver con la religión En México le tienen mucho más cariño a Cuauhtémoc que a Moctezuma porque Cuauhtémoc plantó cara y Moctezuma sencillamente era un flojo Hay futbolistas famosos y políticos y escritores que se llaman Cuauhtémoc a futbolistas seguro que lo controlas y yo no digo que no lo haya pero desde luego no conozco a nadie famoso que se llame Moctezuma Bueno, a ver, venga Conozcamos entonces quién era este hombre El señor Cuauhtémoc Este hombre era hijo y nieto de Reyes Su nombre significa Águila que desciende Tiene el nombre de Apache también Sí, es verdad Y cuando vio que su primo Moctezuma recibía a Hernán Cortés en Tenochtitlán con los brazos abiertos pues no le gusta un pelo El tiempo le dio la razón Los conquistadores extranjeros no iban de buen rollo como hicieron hacer creer Hubo bronca Moctezuma acabó muriendo y empezó la guerra entre los invasores barbudos y los mexicas Tras la muerte de Moctezuma de una pedrada, por cierto ¿De una pedrada? Sí, era una pedrada La apedrearon los suyos propios Ah, vale, vale Pero no fue una pedrada suelta fue que le apedrearon Bueno, le apedrearon varios una de las pedradas le dejó en el sitio Bueno, pues fue tras la muerte de este hombre digo, la expulsión y la expulsión también de los españoles en la famosa noche triste Sí, sí, lo contamos Fue elegido sucesor un tal Coitlahuac pero como cascó a los dos meses y medio por culpa de la viruela que llevaron los españoles pues este hombre tampoco le echa nadie cuentas no le tenemos en consideración Vuelta, hubo que otra vez elegir emperador y ahí salió Cuauhtémoc que fue el encargado de organizar la defensa de Tenochtitlán que como todo el mundo sabe estaba en mitad de una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna pero los españoles y las tribus aliadas eran muchos más tenían unas cosas que escupían fuego barcos con los que rodearon la ciudad al final los mexicas huyeron a Tlatelolco que estaba al lado y allí se produjo la última y sangrienta batalla entre Cortés y Cuauhtémoc Tlatelolco es lo que ahora conocemos como la plaza de las tres culturas en el centro de Ciudad de México Bueno, cuidado ahí es donde se produjo en 1968 la famosa matanza de estudiantes la plaza de las tres culturas ¿era la misma? Exacto Es la misma Es lo que antes era Tlatelolco es donde está ahora la famosa porque la laguna ya evidentemente se desecó la desecaron y ya todo México quedó unido Bueno cuando no eran unos no eran otros pero es verdad que Tlatelolco se recuerda por varias matanzas El caso es que Cuauhtémoc intentó escapar lo trincaron y lo llevaron ante Cortés Los cronistas españoles recogen frases muy solemnes de aquella rendición dicen que que el Mexica le dijo a Cortés Ah capitán yo ya he hecho todo en mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos y pues no ha sido mi fortuna favorable quitadme la vida que será muy justo y con esto acabaréis el reino mexicano o si fue así o no lo han hecho un poquito de épica no lo sabemos pero Cortés le dijo Bah ni te preocupes si tú a partir de ahora te tranquilizas y me pagas un tributo yo te dejo en paz esto es una cuestión de money money como decía la canción por cierto le dijo le dijo Cortés ¿tú dónde dejaste escondido el oro cuando saliste por pies a Tlatelorco ¿pillín? ¿dónde está? ¿dónde está el oro? pero Cuauhtémoc no soltó prenda volvió a preguntar y tampoco dijo dónde estaba el oro Cortés lo torturó según unos metiéndole los pies en un líquido hirviendo según otros poniéndoselos directamente sobre el fuego hay muchas representaciones sí fue torturado hay muchas representaciones gráficas y algún un gran un gran óleo historicista de estos que representan estas escenas acabó confesando que el oro lo tiró todo a la laguna y allá que fueron unos buceadores a ver si encontraban algo y nada no había oro o no lo encontraron no era mentira pese a todo Cortés se resistía a matarlo por si acababa cantando y cuando el conquistador tuvo que irse de allí de de Tlatelorco a Honduras a apagar un fuego que le tenía liado además uno de los suyos un español se llevó con él a Cuauhtémoc hasta que se hartó de cargar con él y se lo cargó valga la redundancia porque le dijeron que estaba conspirando cuidado que Cuauhtémoc está conspirando contra ti bueno por lo lógico si le tienes prisionero lo lógico es que conspire tal y como escribió el cronista Bernal Díaz del Castillo testigo directo porque iba en aquella expedición a Honduras Hernán Cortés los mandó a ahorcar sin haber más probanzas y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dadas habla en plural porque fueron varios en el paquete de la ejecución pero bueno ya está He's gone Sonny boy He's dead and gone Yes he's gone He's gone Sonny boy Dead and gone Ain't nobody Nobody play hard The way he's done Vamos a ver un momentito un momentito que esto no puede quedar así has dicho bueno y ya está no ya está no al final no se supo nada del oro de donde estaba No Es que no Es que el oro no apareció no había nada de oro la verdad es que este hombre lo cierto es que no tuvo más recorrido que haber plantado cara a Cortés pues haciendo lo que hace cualquier gobernante decente frente al invasor porque es defender tu territorio no como el flojo de su primo Moctezuma La buena noticia es que el señor Aguila que desciende ha tenido y tiene aún más vida después de muerto que estando vivo ¿Y eso? Es que no hay presidente de México que no hable de él No hay año sin que se reclame que sus restos sean autentificados Pues hombre para animar ahí un poquito el cotarro de las raíces precolombinas Cuauhtémoc está en el candelabro de la actualidad desde 1949 y hace solo dos meses que el presidente de México López Obrador recordó en rueda de prensa que Hernán Cortés se cepilló al último emperador mexica y haciéndose eco de otra petición encargó al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se lo encargó otra vez que pusiera en marcha la operación para autentificar los huesos de Cuauhtémoc ¿Pero cómo autentificar? Vamos a ver, ¿este hombre no está localizado o qué? Sí, a ver ¿Está localizado o no? Está como Cervantes que no está pero si lo quieren encontrar lo encuentran aunque no esté Si hay que encontrarlo lo encuentra o puede ser que esté tan localizado que esté en dos sitios a la vez Hay dos lugares en México que se disputan tener los auténticos y lo digo con todas las comillas del mundo huesos de Cuauhtémoc y yo me apostaría el cuello de alguien el mío nunca a que no están en ninguno de los dos sitios La ejecución se llevó a cabo muy cerca de un pueblo que ahora se llama Tenosique en el estado de Tabasco el de la másquina perdón y allí en Tenosique aseguran tener su tumba pero es que en el estado de Guerrero hay una localidad que se llama Iscateopan donde dicen que los de Tenosique mienten que los huesos los tienen hijos ¿Y esto por qué lo dicen? A ver vamos a contar las dos las versiones de unos y otros que bueno pues que les permite asegurar sin pruebas que todos tienen los restos una versión dice que tras la ejecución de Cuauhtémoc uno de sus fieles cargó con el muerto a lo largo de más de mil kilómetros para llevarlo a Iscateopan que allí lo enterró por aquel pueblo pasó cuatro años después dando la turra con el Evangelio el franciscano Fray Toribio que se enteró de que allí estaba enterrado el celebrado Cuauhtémoc y decidió construir sobre su tumba la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción eso es tener puntería Sí, claro a falta de un santo pues te pillan a un azteca y dicen pues con tal de construir algo yo un gamusino un azteca da lo mismo como si fuera San Pedro el caso es que este hombre tiene allí una iglesia yo esto me lo creo porque los curas con tal de abrir nueva línea de negocio inauguran nueva sede de la multinacional con la excusa de cualquier muerto les da igual y si esto fuera cierto hay que ver la idiotez si Cuauhtémoc el último emperador mexica asesinado por los católicos estuviera enterrado bajo el altar mayor de una sucursal católica es que se quejan los mexicanos de los invasores españoles con razón yo lo entiendo pero la peor consecuencia visto ahora cinco siglos después el peor regado es la superstición religiosa que les endosaron Oye, y el otro lugar los de Tenosique ¿qué dicen? ¿qué argumentan? A ver en Tenosique dicen que nadie se cree que en 1525 alguien pudiera cargar con el muerto Cuauhtémoc durante mil kilómetros porque el territorio estaba en guerra y no habrían pasado del primer cruce pero a estos replican y por eso dicen que los huesos que tienen ellos son los buenos pero a estos replican los del otro pueblo con supuestos documentos que esto es casualidad encontró el cura de la iglesia en 1949 claro iba a dejar él el cura de este de 1949 que aflojara el negocio de las visitas y los donativos a su iglesia por no tener un documento antiguo que dijera que ese de ahí abajo era Cuauhtémoc o sea un documento que autentificara y claro buscó un documento y milagro lo encontró el presidente de entonces de 1949 que se llamaba Miguel Alemán presidente mexicano ordenó una investigación al Instituto Nacional de Antropología e Historia una antropóloga encontró unos restos unos dicen que fue obligada a encontrar los restos decidió a ojo que ese era Cuauhtémoc la bronca se extendió por todo México tomando partido por una u otra tumba empezó empezó lo que se conoció como la batalla de los huesos una batalla entre estados entre políticos entre antropólogos porque estamos hablando de los supuestos únicos restos de un emperador méxico el último informe forense del Instituto Nacional de Antropología del que he tenido noticias es de 1976 y demuestra que los dos curas que utilizaron a Cuauhtémoc para animar el negocio efectivamente son unos mentirosos sorpresa un cura mentiroso los huesos de la iglesia discateó pan que ahora es un museo resulta que son fragmentos según la investigación antropológica del 76 que pertenecen a ocho individuos de diferentes periodos es más hay un trozo de cráneo que se corresponde con una mujer mestiza adulta y es imposible que en 1925 hubiera en México 1525 hubiera en México una mujer mestiza adulta no dio tiempo imposible así que lamentándolo mucho el señor águila que desciende ha volado aleluya hasta mañana hasta mañana un beso para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o la web de la SER o la web de la SER ¡Gracias! 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 ¡Gracias!